Juan D'Artés en la única entrevista que dio tras la denuncia de Thelma Fardin hoy es un día clave para el proceso judicial iniciado contra Juan D'Artés. Tras la denuncia de Thelma Fardin, quien lo acusó de haberla violado en Nicaragua hace nueve años, cuando ella tenía solo 16 años, en el marco de una gira teatral del programa Patito Feo. D'Artés sigue refugiado en Brasil con su familia y cambió de hotel tras ser descubierto en el Transamérica de San Pablo por un grupo de cronistas que viajaron para la cobertura del caso. Pero lo cierto es que hoy, 7 de enero, terminó la feria judicial en Nicaragua y los tribunales volvieron a funcionar normalmente en ese país. El proceso que se lleva adelante tras la denuncia de Thelma ratificado aquí en la presentación del colectivo de actrices argentinas se encuentra en la fase de recolección y ampliación de pruebas, por lo cual se espera que se complite el mismo para saber si D'Artés será llamado a declarar o si, eventualmente y si él deja Brasil, podría pedirse su extradición. Mientras todo esto sucede, el actor tiene un fuerte apoyo legal. Desde Buenos Aires sigue asesorado por Fernando Burlando, el estudio del abogado lo contactó con colegas en Brasil y en Nicaragua, y D'Artés ya tiene abogados en ambos países para continuar el proceso en trámite. En San Pablo el estudio del Dr. Segre y en Nicaragua, el estudio del Dr. Guevara. Fernando Burlando aparece en este entramado judicial una pieza clave, el empleado del hotel que golpeó la puerta de la habitación de D'Artés según el testimonio de Thelma Fardini que logró que ella pueda salir de la situación que denunció. La palabra de ese testigo es buscada por las defensas de ambos tanto de la actriz como de D'Artés. Mientras tanto, el actor tiene pasaje de vuelta marcado para el 20 de enero a Buenos Aires, pero no se sabe si pospondrá la fecha, ya que desde su entorno mencionaron la posibilidad de que siguiera viaje a Miami en un futuro no lejano o que se quedaría en Brasil, donde no hay extradición prevista a Nicaragua según los tratados entre ambos países, teniendo en cuenta que D'Artés es brasileño y no puede ser extraditado. Sin embargo se mencionan algunas variantes que pueden cambiar el panorama. Una de ellas es que si la prueba recabada en Nicaragua fuese muy contundente, la justicia de ese país pueda pedir la captura internacional de D'Artés, en el caso de que él saliera de Brasil por vía terrestre, marítima o aérea, quedaría detenido automáticamente, siempre y cuando se librara ese pedido desde la justicia nicaragüense. La otra posibilidad es que si se radicara una nueva denuncia contra él en la Argentina la que por estas horas tramita a la abogada Raquel Hermida leyenda se podría pedir la extradición desde aquí a Brasil, por el acuerdo que rige en el Mercosur que engloba a Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por lo cual D'Artés también podría ser detenido. ¡Suscríbete al canal!